Y un delincuente amarró de manos y pies a un comerciante en su propio local comercial en pleno centro del municipio de Arauca. Alcanzó a robarle lo producido y el ladrón quedó grabado en una cámara de seguridad. El delincuente llegó hasta la almacén de Don Gonzalo, entró aquí, lo ató y le hurtó todo lo producido del día. Pero se le olvidó que quedó registrado en una cámara de seguridad. En un video de una cámara de seguridad quedó registrado el delincuente cuando salía del almacén del centro de la ciudad con un bolso al hombro. El delincuente llegó hasta un almacén del centro de la capital de Arauca, donde ató de pies y manos y golpeó a su propietario en plena luz del día dentro de su almacén. Y le hurtó gran cantidad de dinero y algunos pares de zapatos. Yo llegué alrededor de las 9 de la mañana a abrir el negocio. En ese momento que yo entré, entraron dos chicas, una señora y una muchacha. Me preguntaron variedad de cosas, yo les dije que no tenía, bueno, como entreteniendo. En ese momento, alrededor de unos 7 o 8 minutos pasaron, me dijeron, bueno, gracias, se fueron. Entonces yo les dije, bueno, entonces yo me fui a mirar, yo escuchaba que pedían auxilio y decían Pompilio, que es el señor que tiene el negocio acá al lado, pero él no estaba. Cuando me voy a mirar qué era lo que pasaba, encontré al señor Gonzalo Barrera amordazado, o sea, estaba amarrado de manos y pies. Y tenía un golpe en la cara, en la parte izquierda, como si hubiera sido con un cachazo, no sé, con un arma. Según lo comentado por don Gonzalo Barrera, la persona que lo amarró y lo golpeó es de nacionalidad venezolana. Y él manifestaba que había sido un muchacho venezolano, bueno, dijo cómo estaba vestido, dijo que se le había robado alrededor de 800 mil pesos y que se le había robado como 4 o 5 pares de zapatos. Que él lo había golpeado y, bueno, el caso fue que él estaba muy mal herido y él se fue, y bueno, en este momento están en el hospital, están en observación. Comerciantes del paseo Carlos Isabel Gaona llamaron a la policía de Arauca, pero duró 10 minutos en llegar. Sí, claro, en ese momento llamamos a la policía, pero pues como siempre se demoran, llegaron ya alrededor de 10, 15 minutos después, pues obviamente ya el tipo ya se fue. Pues según eso, no sé, con cámara lo tienen más o menos identificado, pero pues no se ha identificado como el rostro. O sea, en el momento lo miraron, pero pues todavía no han dado ningún resultado. Entonces, pues no sé, hacemos un llamado a atención a las autoridades, al alcalde, que por favor nos colabore con la situación de los venezolanos. Ya que esto pues ocurrió con este señor, que hubiera podido ser peor la cosa. Entonces, a ver, no sé, que pongan algún tipo de, sí, de vigilancia. Y, o sea, antes había policía, no sé, en cada, o por lo menos los bachilleres estaban pendientes y ahora ni bachilleres hay. El comerciante Gonzalo Barrera fue atado por el delincuente que entró a su almacén y lo ataron en este sector dentro de su almacén. Los comerciantes se sienten preocupados por la falta de seguridad en este sector de la capital araucana. Quitaron a los policías, se le dicen a los auxiliares que se la pasaban aquí en la calle 20. Por lo tanto, aquí no se ve ni un policía, así como antiguamente. Después de que entraron los venezolanos, los policías los han retirado. Para uno ver un policía pasa en la patrulla. Por lo tanto, estamos en pleno centro de Arauca y mire lo que pasa. Si hoy fue mi cuñado, mañana será otro comerciante. Estamos desprotegidos por la policía. La familiar de don Gonzalo Barrera le hace un llamado al alcalde de Arauca para que le exija más seguridad a la Policía Nacional. Le pido al señor alcalde que por favor, ya basta con todo esto. Mira lo que nos está pasando. Hoy es mi cuñado, mañana será otra persona. Si la policía no hace nada, mande el ejército, que yo creo que usted también tiene derecho para mandarlo. Porque yo creo que allá la policía no le hacen nada. Y ahora ellos entraron con unos hunchos. Que la policía revise a todo venezolano, aquel persona que carga sus hunchos en el bolsillo, en el bolso. Por favor, esos son atracadores, ladrones. Esos son los que están viniendo a hacernos daño aquí al departamento de Arauca. Y nosotros los comerciantes estamos desamparados. La justicia de la policía no se encuentra por acá. Don Gonzalo Barrera permanece en el Hospital San Vicente de Arauca, recuperándose de los golpes que le causó el delincuente. Comerciantes del Paseo Israel Gaona, de la capital araucana, han solicitado más presencia a la Policía Nacional en este sector.